DRAGONBALL CHENOES 2 No tiene tiempo para esto Hasta que vea a Piccolo jugando Vamos al simulador de combate, vale, vamos a entrar en el coliseo Y vamos a luchar contra Piccolo A ver, también os voy a decir No os voy a engañar que me metí sin querer Y vi que era Piccolo A ver, vi sin querer que era Piccolo Pero de todas formas, viendo ese anime que ya no hay fuera Se puede llegar a deducir Vamos a entrar y vamos a pillar La cápsula de inicio de sesión Vamos a ver que nos toca Oye, no creo que toque nada interesante Pero vamos a abrirlo Vamos a ver que nos sale Vegetta Explorador Pues no sé si será el mismo que yo tengo Eh... Bueno, la verdad es que no lo sé Es el número 15 Y efectivamente el que yo tengo también es el número 15 Vale, puedo desmontarlo ¿Para qué sirve desmontarlo? A ver, detalles No, detalles no ¿Seguro que quieres desmontar la figura? ¿Me cuesta 100 de experiencia? ¿En serio? ¿Me cuesta 100 de experiencia? Yo si cojo 2 Me cuesta 200 No entiendo que me cueste No entiendo que me cueste experiencia desmontar una figura Vale, ¿y para qué sirve esto? Combinar figuras A ver, combinar figuras Si le doy a combinar figuras, ¿qué pasa? A ver, si seleccionas combinar figuras en el menú personalizar Podrás usar una figura duplicada y combinarlo con otra Para aumentar un parámetro de los PS, ataque, defensa y velocidad de dicha figura Combinar más figuras te permitirá incrementar más parámetros El número máximo de veces que se puede combinar una figura aumentada en función de su rareza El número máximo de veces que se puede combinar No está bien redactada esa frase Las figuras N se pueden combinar 4 veces Las figuras R7, las SR9 y las UR10 Recuerda que las figuras que uses para reforzar otras se perderán No olvides usar figuras duplicadas para crear poderosas figuras personalizadas Que tendrán ventaja en combate Vale, yo ahora podría coger Claro, podría coger El vegeta que yo tengo Y meterle Claro, y meterle al otro vegeta Que es exactamente igual Vale, 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 vale Entiendo, entiendo No me disgusta No me disgusta, me parece bueno Me parece bastante interesante esto Vale, ¿qué le puedo subir? Vegetta yo creo que destaca muchísimo por el ataque Así que de momento va a ser lo que subamos Vale, pues acabamos de combinar a dos vegetas Y tenemos a este vegeta con el ataque chetado Vale, me parece perfecto Porque vegeta, ya sabéis que, como digo, es muy buen atacante Y me mola, me mola eso, vale Pues aquí estáis viendo, ¿no? Que tengo al Goku al 12 Bu al 12 también, al 10 Trunks Y Piccolo y Vegetta de momento se mantienen al 1 Pero a ese Vegetta le voy a meter Le voy a meter evidentemente, ¿no? Después de haberle subido El ataque Aquí tenemos la siguiente historia Estrategia de ventas Namekiana Que bueno, pues evidentemente Pues nos enfrentamos a A Piccolo, ¿no? Ya lo sabía, ya lo sabía yo Y viendo a ese Namekiana afuera, pues Pues bueno, pues Queda más claro todavía, ¿no? El último Que nos queda es la raza de Frieza Ahí sí que Ahí sí que no puedo deciros lo que va a pasar, ¿eh? Ahí sí que no tengo ni idea Si nos enfrentaremos a Frieza O a Cooler No tengo ni idea No tengo ni idea Ya lo veremos Igual no es contra Frieza A ver, la que queda es la raza de Frieza Debería ser contra Frieza Pero bueno Ya Ya veremos En cuanto a los patrulleros Namekianos Este tipo debe ser Quien más influencia tiene, ¿verdad? Y estamos ahora mismo donde está Piccolo He oído los rumores ¿Queréis que promocione esas figuras, verdad? Pues sí Es objetivo Ah, sí, caray, qué rápido Sí Joder, si Piccolo lee la mente, tío Tengo mejor oído que todos vosotros En fin, no me pongo a ayudaros ¿Necesitáis que disputen combate con las figuras o algo así? Eh, sí ¿Cómo? Normalmente tenemos que persuadir a los demás Pero tú ya estás dispuesto Pues sí ¿Qué? ¿Preferiréis que me haga el remolón? No, no, no No, no será necesario No, venga No soy un buen ejemplo Pero a los Namekianos no nos gusta luchar Somos pacíficos por naturaleza Un juego así podría interesarnos más que las peleas de verdad Ya veo Qué listo eres, Piccolo Aunque me pregunto cómo se desarrollará el coliseo de héroes en el futuro ¿Qué quieres decir con eso? Vosotros os encargaréis a la promoción, ¿verdad? ¿Cómo lo haréis a partir de ahora? Bueno, veremos que la gente vea los combates Entiendo, queréis ahora conocer a la gente Está bien, es una buena estrategia Después de todo, si no conocéis el coliseo de héroes, no jugarán allí Como primer paso está bien Pero tarde o temprano llegaréis a un límite Lo que importa es qué haréis después Tenéis que pensar qué hacer con la gente que lo conoce Pero que todavía no lo ha probado Tiene sentido De todos modos lo que estáis haciendo ahora está bastante bien Pero así es como se crea una base promocional Por cierto, también vamos a hacer un anuncio con Satán Anda, qué gran idea No sé cómo, pero se convirtió en el salvador del mundo Así que tiene fans A ver, ¿qué os parece? Sacadlo con un traje especial en el anuncio Luego podéis vender figuras de edición limitada con ese traje Los productos de edición limitada son muy atractivos para el público Es cierto Es muy cierto eso Dar a conocer el producto y aumentar el deseo de compra No es mal modo de comenzar Sabes un montón de cosas, es difícil recordarlo todo Pues sí, Piccolo, la verdad, está muy metido en el tema Eh, vosotros dos, ¿me estáis escuchando? Sí, señor Escuchamos, somos todos oídos Pero Piccolo, aunque agradecemos los consejos Podríamos... Bueno, supongo que sí Si lo necesitáis podemos echar un combate Venga, vamos Muchas gracias De acuerdo, el resto depende de ti Venga, como siempre Como siempre, el resto depende de mí Y a ver qué nos encontramos aquí, eh Pero... Ha habido algunos combates que no he podido hacer, tío El combate repetido contra Boo, digamos Eh... No he podido hacerlo No he podido hacerlo Veis que estoy a nivel 10, eh Estoy a nivel 10 He subido bastante de nivel Porque es que no podía contra Boo Y de hecho, no he podido contra Boo aún No he hecho el combate ese repetido, ¿no? Que se puede hacer Aún no lo he jugado contra Boo A ver, sí que lo he jugado Pero he perdido unas cuantas veces Lo que quiero decir es que todavía no lo he ganado Bueno, y veis el equipo de Piccolo No parece mal equipo, la verdad A ver, tu rival está usando un mazo bien equilibrado Vegetta tiene una habilidad de pose poderosa Así que acaba antes con él Eh... Vale Bueno, aquí estáis viendo las habilidades del personaje y tal Vale Eh... Me dice que Vegetta Vegetta tiene una habilidad de pose... Fuerte, ¿no? Una habilidad de pose buena Eh... Vale, pues venga Vamos a por Vegetta Ponemos a Goku aquí Ponemos a Boo dando apoyo detrás Y Vegetta que vaya por el medio Aquí a reventar a ese Piccolo Vale, vamos Vamos Yo creo que es un buen turno, eh Vegetta Vegetta tiene el ataque altísimo, eh Vegetta tiene muchísimo ataque, tío Y... Y eso, cuidado Vale Ese Gon le ha metido 30% al ataque definitivo Y Vegetta le ha metido de bien a... A su ataque, eh Cuidado, hay que reventar a ese Vegetta Porque tiene una habilidad muy interesante, ¿no? Habéis visto que ha subido al ataque suyo Y creo el del equipo entero Vale Oh Me revienta con velocidad, eh 2.90 Oh Hemos ganado no sé ni cómo, eh Y hemos ganado porque han pillado un... Un porcentaje muy bajo ellos, eh Pero... Me podría haber reventado fácil Bueno, Vegetta la va a caer, eh Evidentemente porque le va a meter Goku Y le va a meter Boo Y después Piccolo Pues no sé qué pasará con Piccolo, la verdad Ojo, tenemos, eh... Tenemos esto, pero vaya que... No creo que vayamos a hacer mucho con esto Creo que no Hostia, reventamos a Vegetta Vale, Boo va a atacar a Piccolo directamente al maestro Pero no le va a quitar mucho No va a ser importante, ¿no? Vale, Vegetta le mete 3.700 a Piccolo Ni tan mal Y ojo, ¿vale? Hostia, Piccolo mucha vida, eh Piccolo, sí, tiene mucha vida No es que tenga mucha defensa Pero tiene eso Tiene muchísima vida, eh Vale, Piccolo va a seguir aguantando un turno más Y... Se sube 500 al ataque propio Ah, qué bien Qué divertido Y aquí lo que decía, ¿no? Boo le va a meter al maestro No le va a hacer mucho Y no nos va a servir de... De casi nada esto, eh No nos va a servir de casi nada Le va a meter a Piccolo Pero yo creo que vamos a acabar el combate antes Derrotando a 5 figuras que... Que a Piccolo Aunque así, bueno, pues mira Pues es algo de daño que le mete Que no está mal ¿Qué tenemos aquí? Goan Goan Super Saiyan Que me ataca a mí directamente Y me ha metido 3000, oye Ni tan mal, eh Ni tan mal El Piccolo este que se ha subido bastante el ataque Vamos a ver Uff Destroza a Vegetta Destroza a Vegetta Porque se ha subido mucho el ataque Se ha subido el ataque por su habilidad Cuando se ha quedado por debajo del 50% Y por la habilidad de Vegetta Que creo que le ha dado ataque a todos Vale Podríamos seguir así Podríamos seguir así este turno Y aquí Piccolo que aguante a... A ese Goan Super Saiyan Vale Ha sacado Krilin Que es de velocidad Uff Van a ser más rápidos, eh A no ser que hagamos la épica como antes Van a ser más rápidos Vale Que sean más rápidos es un problema Pues sí, eh Porque a Goku Goku va a recibir doble golpe Si son ellos más rápidos, eh Goku va a recibir doble golpe Si son más rápidos Y que Goku reciba doble golpe No es nada bueno Ya os lo digo Vale, me están saliendo aquí Wow, el 300 me ha salido Nada, nada No sé qué porcentaje ha pillado Creo que ha pillado un 300 también, eh Ya es suerte la mía, eh Que hayan pillado ellos un 300 Pues es lo que decía Vamos a ver si Goku aguanta ¿Cuánto le va a quitar Krilin? 1400 Le queda 3000 Con 3000 va a aguantar un ataque Del otro Goku Pues espero que sí Más vale que sí Vale, Piccolo aguanta aquí el ataque de Goan Y Goku contra Goku Goku aguántalo, por favor 2800 lo aguanta Lo aguanta Medio muerto, pero lo aguanta Vale, me vale Me vale muchísimo Vale, Goku, ¿cuánto le metes? 2500 Le quedan 2000 Tiene que atacar Buu Vamos a hacer este ataque también El adicional, el extra Y con esto y el ataque de Buu Yo espero que este Goku caiga Yo creo que sí 800 Si 800 se lo va a quitar Buu, seguro Buu, reviéntalo Buu, reviéntalo Buu, reviéntalo Y ahí está, perfecto No Perfecto de qué Si le ha quitado 400 de mierda Madre mía Buu, te has lucido Te has lucido Buu, crack Piccolo tampoco le quita mucho Hemos perdido al mejor atacante que teníamos Que era Vegetta Y eso es un problema Vale, y encima tiene el definitivo al máximo Pues fíjate tú que ven Vale, es Piccolo que está bastante Bastante cao Está bastante cao Piccolo Vamos a sacar a Trunks Y saco a Trunks Porque Trunks es un personaje bastante rápido Y de hecho Voy a sacar a Buu Que es más rápido que Piccolo Vale, pues Así vamos a ir yo creo Así vamos a ir, vale Creo que es un buen combo Creo que es un buen combo Pero tengo que ser más rápido Si no soy más rápido Me mete el definitivo Y puede haber muchísimos problemas Si me lo meten Que por cierto He puesto solo a Goku ahí Tendría que haber puesto a alguien más Apoyando a Goku Para reventar ese Piccolo Vale, bomba de energía Bomba de energía Que va a llegar al 99 seguro Y ahora el juego que Nada, no Lo deja al 99 Tenemos que ser más rápidos Tenemos que ser más rápidos 300 He pillado Es que tío Es que he pillado el máximo Pero es que ha pillado 260 Y me gana No jodas No jodas Es que me voy a meter el definitivo Que si atacan Antes me metí el definitivo Si o si Eso es una realidad Pero es que no solo me mete el definitivo Me ataca Abu Me va a reventar Abu Porque lo deja 1100 1100 Va a morir Goku va a morir con esto Oye tío Jodidísimo eso Eso de la velocidad Tío Que me saqué tanta velocidad Vamos a ver ahora Quien aguanta Espero que Trunks aguante Vale, Trunks aguanta Y nos quedan Para terminar el combate Trunks y Piccolo Contra 4 Trunks y Piccolo Contra 4 Además evidentemente Van a ser más lentos Porque son solo Dos figuras Contra 3 Eh Tengo el definitivo Tengo el definitivo Vale, no me sirve de nada Porque Es que me sirve de muy poco esto Vale, aquí está Aquí está Krilin Está Krilin aquí Krilin va a reventar a Piccolo Espero que no Espero que no Voy a dejar que Gohan me ataque Y voy a intentar Es que Trunks no va a aguantar El golpe de Piccolo Es que lo mejor es poner a Trunks aquí Porque no va a aguantar El golpe de Piccolo Es que no va a aguantar El golpe de Piccolo Ni el golpe de Gohan Y van a ser más rápidos ellos Me hace falta la bomba de energía Eh, no sé Juego, dame la bomba de energía Por favor Juego, dame la bomba de energía Por favor Y tengo que aguantar ahora Dos golpes Uno de Piccolo Y otro de Gohan Eh, con el maestro Para no morir Uf, este combate pinta Chunguísimo, eh Pinta que voy a perder Hombre, bomba de energía Pero la bomba de energía No hace nada, eh La bomba de energía Yo os digo yo Que no hace nada Esto no hace casi nada Le voy a quitar algo Pero Casi nada No le ha quitado casi nada Tienen el doble de velocidad Eh No me ha salido Ni un No me ha salido Ni uno alto, tío Y encima pilla ellos Pillan ellos Un 300, tío Y a mí no me ha salido Ninguno por encima Un 190 Bueno Eh, Piccolo Va a aguantar el golpe De Krilin Y después tengo que aguantar Los dos golpes Con el maestro Eh Y después el ataque definitivo De Piccolo Piccolo va a hacer el ataque definitivo A no ser que muera yo Espero que eso no suceda 3100 Me quedan 3300 de vida Piccolo no es bueno atacando No me va a quitar 3300 ¡Hala! Pues si me los quita Pues si me los quita Pues si me los quita Pues será alguna habilidad O algo, tío Pues Piccolo no tiene Tan alto el ataque He perdido He perdido Porque tiene mejores personajes Que yo He perdido Porque tiene mejores personajes Que yo, tío No jodas Es que he perdido Por eso, tío Simplemente Vamos a intentarlo otra vez Pero ya os digo Tiene mejores personajes Que yo El Gohan S Tiene la habilidad De cargar un 30% De ataque definitivo Me he metido antes Un ataque definitivo Que ha destrozado Después tenía Un equipo más rápido Que el mío Sí Y Y es lo que hay Es lo que hay En fin, venga, vamos Hay que reventar rápido A ese Vegetta, tío Tenemos que ser más rápidos Así que voy a sacar a Trunks Desde el principio, ¿vale? Sí, muy bien, muy bien Activa todas las habilidades Que quieras Voy a sacar a Trunks Desde el principio Desde el principio Porque es el más rápido de todos Y voy a mirar las velocidades Pero yo diría que Goku y Vegetta Son los más rápidos Del resto 1450 1600 Vale, son los más rápidos Y Trunks también Trunks tiene que entrar Y después ese Vegetta Tenemos que reventarnos Ya hemos visto antes Que Goku solo se carga A ese Vegetta Así que vamos a Vamos a atacar así Me gustaría reforzar aquí Me gustaría reforzar a Vegetta Porque Vegetta con dos golpes Va a caer Podríamos hacer incluso esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a dejarle el de en medio libre Que ataquen Que ataquen Que no me importa Yo voy a reventar a ese Vegetta Que tiene una buena habilidad Y le voy a meter dos golpes Al maestro fuerte Sobre todo el de Vegetta Muy fuerte Vale Pues hay que ir con bastante Estrategia Porque tenemos Cartas peores A ver Aquí tengo que pillar más velocidad Si o si 280 Vale 280 Vale Somos más rápidos Y vamos a atacar nosotros primero Vale Vegetta va a caer Vegetta va a caer No jodas Porque ha caído antes Aunque antes Goku tenía Bu detrás Que le subía el ataque Pero yo creo que debería caer Creo que debería caer Vale Vamos a meter al maestro Vale Trunks no mete mucho Le vamos a meter este El extra Pero así Trunks no mete mucho El que va a meter ahora Un golpe fuerte al maestro Va a ser Vegetta Vegetta le va a meter ahora fuerte Yo también voy a recibir Dos golpes del maestro Yo también voy a recibir Dos golpes ahora del maestro Y espero Espero que no me jodan mucho Uff Lo deja 5000 Vegetta le ha metido muy fuerte La estrategia de Vegetta Ha salido muy bien Vegetta le ha metido muy fuerte Vegetta le ha metido Fortísimo 3600 lo deja 3600 lo deja Vale, vale, vale Vegetta le ha metido muy bien Goku revienta a Vegetta Goku revienta luego Uff Y encima se sube el ataque propio Bueno Goku va a caer Goku va a caer Si o si Y ahora vamos a ver Cuanto me quita a mi 3000 El golpe de Gohan Goku va a caer casi seguro Porque Vegetta se ha subido el ataque 5000 5000 Oye Vegetta se ha subido el ataque Lo he dicho Vale, después el golpe de Piccolo Que también Uff 3400 Vale, nos quedamos a 6000 Nos quedamos a 6000 Y Goku ha caído Vale Vale, vamos a ver como nos posiciona Y vamos a ver que hacemos No ha querido dejar ninguna libre Tío Me la ha hecho Me la ha liado bastante Eh ¿Quién ha metido más fuerte antes? ¿Cuán creo que ha metido más fuerte que Que Piccolo? Vamos a ir así Vamos a reventar ese Goku Y voy a seguir metiendo ahí fuerte con Con Vegetta, tío Voy a seguir metiendo fuerte con Vegetta Y el problema es ese Gohan, tío Que sube 30%, tío Sube 30% Eso ha subido la defensa, tío No paran de subirse la defensa Y de subirse mierdas, tío Bomba de energía Bomba de energía que venga Que sube ahí Lo que puede subir 64% Y en velocidad Me gana en velocidad, tío Tiene un equipo muy rápido Uff Vale, ganamos Uff Ganamos, ganamos Por poco, pero ganamos Venga, va Goku va a caer Goku va a caer Goku va a caer Lo que pasa es que no lo voy a poder meter al maestro No lo voy a poder meter al maestro 400 Ataque adicional Estoy pensando Estoy pensando A otro uno le va a quitar una mierda Y ahora Vegetta tiene que reventar a este Goku, eh Vegetta tiene que reventar a este Goku Lo que pasa es que este Goku tiene muy subida la defensa, eh Tiene muy subida la defensa Demasiado No lo reventamos ni de coña Tiene muy subida la defensa, tío Vale Eh... Trunks va a recibir un golpe fuerte de Goku Vale Buu va a recibir un golpe Pero... Va a caer Seguramente Buu va a caer No Pues no ha caído Buu, eh Oye, bastante bien Buu Vale Yo a ver a cuánto me quedo Me voy a quedar con 3000 y pico o algo así, ¿no? 3100, vale No puedo recibir ningún golpe más Porque si no caigo Y Trunks va a aguantarlo Trunks va a aguantarlo Vale Me viene muy bien que Trunks lo aguante Porque es bastante rápido Vale Eh... Tiene el ataque definitivo al máximo Yo también Vale Vale, 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 vale Eh... Me la juego Me la juego a ser más rápido Y ganar el combate Eh... Me la voy a jugar No, es que... Espérate, espérate, espérate Me la juego, no me la juego Eh... Espérate, es que no puedo poner a Piccolo Porque Piccolo Tengo que poner a Buu Y tengo que poner a Buu aquí Y tengo que ser más rápido Tengo que ser más rápido Si soy más rápido Gano con el ataque de Vegetta Eh... Si no... Y no voy a perder el combate Es así Ha puesto a Krillin Que Krillin, Krillin Es bastante rápido Y... Eh... Va a ser esto complicado Va a ser esto complicado 190 No, 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 tío Ponerme un porcentaje alto 300 Vete a la mierda, tío ¿Cuánto ha pillado? ¿Cuánto ha pillado, tío? Hemos perdido el combate otra vez Hemos perdido el combate Porque me va a meter en el ataque definitivo Y me va a dar al maestro El ataque definitivo Y... Y me quedan 2.900 de vida He perdido por la velocidad, tío Porque ha puesto el Krillin de mierda, tío Increíble Krillin que va a matar a Trunks No lo sé Sí, va a matar a Trunks Encima Encima va a matar a Trunks Va al ataque definitivo No lo voy a aguantar ni de coña Y... Nada, pues... Pues sí Sí que lo aguanto Sí que lo aguanto Y golpea a Vegetta, eh ¿Aguanto el golpe? ¿Golpea a Vegetta? ¿Cuánto le voy a meter Vegetta? ¡4.000 le mete Vegetta! ¡4.000! Con 200 se ha aguantado Y Vegetta que le mete 4.000 Con 2 huevos, tío Claro que sí ¡Claro! Ahí está, tío ¡Uf! No me lo creo, eh Daba por perdido el combate Cuando ha sido más rápido He dado por perdido el combate Pero hemos aguantado con 200 de vida Y Vegetta también ha aguantado Con... Con... Con poca vida Con muy poca vida Y ha conseguido dar ese golpe final Lo decía, ¿no? Lo decía antes Nos la jugábamos al golpe de Vegetta Y Vegetta le ha metido muy fuerte Vale, pues... Perfecto Ha salido... Ha salido bien la jugada Ha salido bien la jugada De... De ir con la locura, ¿no? A golpear con Vegetta directamente Rango C, evidentemente Ha sido bastante lamentable Y se añade una nueva historia Y entiendo que la última Pero voy a tener que... Voy a tener que subir bastante de nivel a los personajes Pensé que ganaría Pero me ha derrotado Bueno, ha sido uno contra uno Quería que solo era un juego tonto Pero la derrota es tan frustrante Como si fuera de verdad Supongo que tendré que entrenarme A mí me pasa lo mismo Piccolo, no te... No te rayes Hasta Piccolo está en el coliseo de Aere No hay tiempo que perder Ahora que Piccolo está con esto Ya no me dará vergüenza jugar Voy a conseguir unas cuantas figuras Para que Piccolo sea mi maestro Va, que infantil Pero quizás deba comprar un par de figuras Por si acaso Uff, parece que la promoción ha funcionado Sí, gracias a ti No me de las gracias Yo también me lo he pasado genial Que podamos perder el tiempo Jugando demuestra que estáis haciendo del mundo Un lugar seguro Divertirse un poco No tiene nada de malo Podemos jugar a revancha si queréis Pero la próxima vez no perderé Pues vale Seguro que será el asunto del adversario Piccolo Será una revancha estupenda Ah, y otra cosa Si necesitáis ideas para promocionar el juego Puede que tenga algunos consejos Venid a hablar conmigo si os atascáis Vaya, muchas gracias Te tomamos la palabra Vale Pues se acabó Se acabó, tío Se acabó este combate contra Piccolo Que ha sido duro, ¿no? Lo siguiente Vale, tenemos experiencia de figura Habrá que gastarla en Vegetta, por ejemplo En Vegetta vendría muy bien Gastar esa experiencia Porque Vegetta, tío Vegetta muy clave Vegetta muy clave para el combate Bueno, es que tampoco Es que subir de nivel tampoco Tampoco mejora mucho La realidad es esa Que subir de nivel Tampoco es que mejore muchísimo Pero bueno, vamos a subir a Vegetta a nivel 8 Que es lo máximo A lo que lo puedo subir ahora Y bueno, pues así nos quedamos de momento Podríamos comprar un Podría tirar uno, ¿eh? Podría tirar a ver si me sale algo así Tocho, tío Podría tirar, ¿eh? Vamos a tirar, vamos a tirar A ver si No sé en cuántas medallas tengo Tengo 63 Vale, ¿cuánto cuesta esto? Ha costado la 20 Pues venga, vamos a darle Y vamos a ver qué nos toca De hecho Puede que gaste las 3, ¿eh? Puede que gaste las 3 tiradas que tengo ¡Goku Black SR! Vale, 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 vale Goku Black Black Goku Como queráis llamarlo SR Primera Primera figura SR que tengo Y que va a sustituir Va a sustituir yo creo a Piccolo Sinceramente yo creo que va a sustituir a Piccolo Porque Vegetta mete muy fuerte Lo habéis visto Y Goku la verdad es que también está bastante Bastante bien, ¿no? Vale, pues Black Black lo estáis viendo aquí 6.000 2.300 de ataque Tampoco nada del otro mundo Black, ¿eh? Oye, Black Tampoco eres para tanto Tampoco Tampoco eres para tanto Black Tiene 6.000 PS Que está bastante bien, ¿no? Pero Tampoco tiene mucho daño Defensa sí que es verdad que tiene más que estos Pero Velocidad tampoco tiene nada del otro mundo Oye, pensaba yo que Black iba a ser mejor, ¿eh? Lo veo Lo veo un poco flojito, ¿eh? Lo veo un poco flojito Black Pero bueno, vamos a tirar otro Vamos a tirar otro, tío Tengo ganas Me apetece Vamos con el siguiente Y Bueno, pues espero que sea un poco mejor que Black Porque Black Ha dejado lo que desear, ¿eh? Por lo menos para mí ha dejado lo que desear C16 Android 16 Vale, este ya Veis que tiene Un poco más equilibrado, ¿no? 4.000 PS 3.000 y pico de ataque Y 1.700 de velocidad Junto a 800 de defensa La verdad Un personaje como una figura Bastante más interesante que Black, ¿eh? O por lo menos a mí A mí me da esa sensación, ¿no? Tiene además la habilidad Corazón de Piedra Que no sé qué es Si se pone una casilla de activación Da más 1.000 al ataque Y velocidad propios al ser atacado Hostia, vale Esto ya cambia Esto ya cambia, evidentemente Vale Si recibe un ataque, tío Vale, vale, vale Esto ya cambia, ¿no? Porque si recibe un ataque Y se sube 1.000 el ataque Y 1.000 la defensa 1.000 la velocidad, perdón Mejora mucho, ¿no? Y este Si se pone una casilla de activación Da menos 500 A la defensa de un rival Aleatorio del campo de batalla Vale Oye, pues no está mal No está mal para atacar Android 16, ¿no? Y tampoco Como digo Black Goku En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale, espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós